Andrea y Gisela, ¿qué le va a pasar? Van a ir a Mercad, ya le vale mucho más caro. ¿Qué le va a pasar a la gente, el común, a Julián, a mí, a usted? ¿Qué vamos a ver en estos próximos días? Por al menos hasta casi el tercer trimestre de este año, vamos a experimentar una reducción trascendental histórica en los niveles de consumo. Tú lo dices de una forma muy cierta, el impacto real en donde nos va a pegar a nosotros la crisis se nos va a despertar inicialmente por vía inflación. Y vía inflación, uno, por la escasez que vamos a tener marcada la precedencia de la incertidumbre que está generando en términos de abastecimiento y de producción para la economía, pero también por el impacto o el traslado que va a tener el alza o el encarecimiento del precio del dólar en la canasta básica. Vamos a ver cómo se reducen los niveles de consumo. Eso nos va a tener que llevar a tomar decisiones mucho más inteligentes en materia de consumo. Dos. O sea, lo que usted está viendo, la gente no va a gastar. La gente se va a contraer completamente. No es que no vaya a gastar, Nacho. No va a poder ejercer los niveles de consumo a los cuales estamos acostumbrados. En el eje de usted, ¿por qué dice que son tres meses? No sabemos todavía cuánto pueda durar esta emergencia con este virus. Por el rebote, hay que tener en cuenta o hay que separar el efecto desde dos perspectivas. Uno, el efecto como tal de la pandemia. Y dos, el efecto que está teniendo en términos bursátiles. El piso de la caída de los dos fenómenos es diferente. El piso de los mercados bursátiles, si nosotros hiciéramos un análisis histórico de las caídas más grandes que ha tenido, digamos los índices, hablamos del Standard & Poor's o miramos incluso desde que se maneja el VIX como el índice de volatilidad y riesgo, solamente han habido dos momentos en los cuales hemos tenido en la historia económica reciente una caída tan pronunciada. En este momento, la mayor parte de los analistas y las proyecciones señalan que para aproximadamente el tercer trimestre del año comienza el ciclo de alza en el mercado bursátil. Todo lo que sube tiene que caer y obviamente todo lo que cae llega a un piso en donde tiene que subir. Independientemente de la incertidumbre que pueda estar generando la situación en materia de salud pública para el mundo, desde la perspectiva bursátil va a haber un momento en el cual la caída de los precios lleve a tal punto que los especuladores y los inversionistas que siguen teniendo liquidez van a aprovechar a hacer compras masivas de títulos a sabiendas que van a comprar a precio, perdónenme como lo voy a decir, a precio de huevo las empresas más importantes y más grandes del mundo. En el momento en el cual los analistas y los inversionistas consideren que llega al piso bursátil, inmediatamente empieza ese paquete de compras que van a pasar. Las empresas y los inversionistas van a empezar a recuperar algo de ese capital y eso inmediatamente se va a trasladar a los diferentes mercados.